Naviera Armas y Vinter Canarias, patrocinadores oficiales de las fiestas San Bartolomé de la Galga 2013. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde la Galga de nuevo. Hoy comienza la Semana Grande del histórico Barrio de la Galga, al celebrarse la edición número 24 de la romería típica. O mejor dicho, la vigésima cuarta edición ya. Concretamente, cito en el municipio de Punta Llana. Está haciendo un calor impresionante. Fíjense ustedes el sol que nos da de frente. También vemos esa imagen en directo que estamos ofreciéndoles desde ya mismo, con este calor sobornante que también nos ha sobornado durante la jornada. Y eso ha hecho que se retrase un poquito la llegada de gente. Y además, tenemos que saludar también muy fielmente desde aquí a los que nos veis a través del canal internacional Google Plus, página web. Y también especialmente a todos los galgueros que no habéis podido estar aquí y que nos están viendo también a través del canal internacional desde Tenerife. Que sois muchísimos esos galgueros, aunque la inmensa mayoría están disfrutándolo aquí en directo. Casi alrededor se esperan unas 500 personas distribuidas por toda la isla, pero especialmente también más sorpresas como por ejemplo esta que les voy a comentar. En el transcurso del evento se repartirá comida típica de la tierra y las patatas arrugadas canarias. Es un elemento tradicional que no suele faltar en unos eventos como estos, como les estamos ofreciendo a todos ustedes. Sin embargo, hay que destacar también que la romería va a estar amenizada por la parranda que estáis viendo enfrente. Esos que están ahí es la parranda anfitriona de esta romería. Sobre todo vamos a contar con esa parranda invitada que ustedes han tenido la oportunidad de escucharla en el taller desde la plaza de San Bartolo. Llegados desde la Orotava, que están llegados desde la Orotava. Seaman Ventahó, de cuyo nombre proviene de un mensaje de la villa con mucho fervor. Durante esta semana han hecho su estreno oficial de Los Cancajos. Después pasaron por Breña Alta hasta llegar este fin de semana, que es cuando están aquí con nosotros, con los galgueros y galgueras. Bueno, pues ya sabéis que las retransmisiones que estamos haciendo de las fiestas de San Bartolomé Apostol, especialmente hoy porque comienza la semana grande de las fiestas de San Bartolomé, dar un saludo a aquellos que nos veis también desde España. En los reproductores de DVD ya sabéis que la retransmisión se puede seguir por 2 euros y habrá que esperar hasta mediados de septiembre para el DVD. Muchísima gente hoy, como estamos viendo, se retrasa un poco esta llegada porque, como les digo, está haciendo bastante calor. Estamos a 29 grados, la temperatura más alta que se recuerda en una romería. Y ahí llegan los que están vestidos con el fajín amarillo, que es su uniforme, la parranda Bentau de la Orotava. Muchísima gente que son cerca de unas 25 personas. Una muy buena representación la que está aquí representada en este barrio. Pero también la representación de ustedes, de los espectadores de DPS Televisión, que estáis siguiendo esta 24ta romería típica. Bueno, si me permitís, voy a aparecer ya en pantalla. Queréis, ¿verdad? Ustedes quieren que yo aparezca en pantalla con mi famoso fajín, que deberíamos de estrenar pronto ya. O sea que ya voy a aparecer en pantalla, así que fíjense bien que nosotros también estamos de una manera muy recomendada. Fíjense esa imagen en directo y también nosotros estamos concienciados con nuestro traje típico. El fajín lo tenemos en la cintura y nuestro fabuloso sombrero que hoy nos protegerá de este sol, pero también un calor sofocante el que está haciendo hoy aquí en este barrio. Bueno, pues ahora sí, ya me veis en pantalla. Después de la ausencia del año pasado que tuvimos, que además ha sido por problemas familiares, hoy estamos de nuevo aquí con ustedes por segunda vez no consecutiva. Pero eso sí, estamos retransmitiendo la fiesta ya tres años consecutivos y estar en esta 24ta romería típica es una ilusión que nos hace tanto a DPS Televisión como a toda esta gente que está aquí, que es una de las romerías más tradicionales, que por cierto se celebra ininterrumpidamente desde 1989. Precisamente el próximo año, no sé si será más especial, porque cumple 25 ediciones. Ni fíjense ustedes ni más que menos. Bueno, más gente que empieza a llegar, ahí está la parraza venta hoy y también grabaremos algunas más y sobre todo grabaremos ese ambientazo que ustedes no pueden perderse. Iremos sacando fotografías a toda la gente que desea, que desee y lo podéis también ver en Google Plus. En Google Plus recuerden que tenéis el portal con todas las fotografías de una manera bastante inmediata y segura. Unas fotografías que también las podéis compartir, podéis comentar, podéis hacer un comentario, incluso hacer clic en el me gusta, en este caso en Google Plus más uno, para que ustedes no se sientan tan alejados de esta retransmisión. Y sobre todo también tenemos que saludar a estos espectadores que por algún motivo están enfermos en los hospitales y no hayáis podido estar aquí. Muchísimas gracias, un besazo enorme y de corazón. Ya veis que se están cantando las parrandas y que ahora ya vamos a ir grabando poco a poco cómo se va disipando esa mente. Así que comenzamos, señores. A ver si hay fufú, por la mañana fufú, al mediodía fufú, y hasta de la medianoche me voy de parranda a ver si hay fufú. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. Esta noche va a llover, con el capotín, tin, 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 cosa del amanecer. Con el capotín, tin, 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 esta noche va a llover, con el capotín, tin, 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 cosa del amanecer. Yo te quiero, yo te adoro, soy constante de un querer, que en fatigas pasa un hombre cuando quiere a una mujer. ¡Va una gallina! Más ambiente que se respira, aunque como estáis viendo en pantalla, no todos atabían su traje típico. Bueno, les estaba diciendo antes que estamos transmitiendo la vigésima cuarta edición de la romería típica de la Galga, como tipo de las fiestas a San Bartóno y Apóstol. La vigésima cuarta edición de la romería típica, que la podéis ver desde cualquier parte del mundo. Cada vez llega más gente, pero eso hasta alrededor de las 8 o las 9 de la noche, la romería no partirá hasta el punto de encuentro. La plaza de San Bartolomé para llegar precisamente a, pues, a tener precisamente ese tema. Digamos que es el tema de que se producirá su baile de magos. Siguen subiendo más carrozas, ofrecemos en directo las imágenes. ¡Eh! ¡Saluda la cámara, por favor! ¡Aquí! ¡Hola! Ahí está ese verso que dice, Tascal Cerrucho se come poco y se bebe mucho. ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva la república! 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 ¡Viva la Cada vez aquí en este entorno de Salonguera llegan más carrozas y esperemos que muy pronto podamos ver a los componentes de la comisión de fiestas y ya tienen que estar al llegar y no pueden tardar mucho para ya dar la salida a la 24ª Romería Tierra. Un desfile bastante largo que pasará también por la carretera general y a continuación llegarán a esta plaza para disfrutar de esa gran verbena. ¡Aquí a la cámara! ¡Saludos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Más gente que llega! En esos camiones que hay abajo... ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis todos? ¡Un saludo a la cámara ahí! ¡Hola! Sí, 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 aquí grabando. ¡Penido a la romería de la Calda! Sí, muchas gracias. ¿Oye, y la gente de la comisión 2013 no ha señalado? No, 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 no. Ah, vale. Sousi 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 Hola, salut à la caméra Son las 8 menos cuarto de la tarde, seguimos aquí en directo desde La Longuera La romería no va a salir hasta dentro de unos minutos Vamos a buscar a gente que también nos ayuda muchísimo Porque no solamente hay parrandas, sino también gente que quiere lanzarse a las cámaras de DPS Televisión Así que si ustedes me acompañan hoy, vamos a ir viendo a la gente de La Parranda Vamos, por ejemplo, a escuchar un poquito lo que cantan aquí Más gente que seguimos buscando esta vez, sí que no paramos la grabación en unos minutos Ni un solo instante para seguir la romería en directo con nosotros a través del canal internacional Good afternoon and bonsoir Hay otros protagonistas también curiosos como estamos viendo Pero hay muchísima más gente también aquí No, 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 no No es por los ojos y colaboramos Gracias. Estamos muy pendientes de la llegada de los miembros de la comisión de fiestas 2013 que dicen que están haciendo la comida y que enseguida estarán por aquí con nosotros. Y tenemos que buscar a más protagonistas de hoy que no han querido perderse la vigésima cuarta edición de la romería típica. Esperemos encontrarnos con protagonistas que seguro nosotros conocemos de primera mano que son del municipio de Punta Llana y no siempre que sean pues gente de fuera. Hola. ¿Bien? Sí, estupendamente. Bueno, aquí están ya dispuestos. Mira, paren a Miguel, te digo, no más. Como estamos viendo en imagen, la mayoría de las personas que vienen de fuera, con este calor además que está haciendo, no respetan la uniformidad del traje típico. Pero los parranderos sí deben de estarlo de una manera obligatoria, por lo menos, para que se sepa que es que toda esa gente se va de parranda. No, 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 no. Carlos, ¿estás saliendo ya? ¿Pero si la típica de la persona se te va a mover todo? No, 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 no se me mueve. Calcula. Bueno, ya estamos viendo aquí en DPS Televisión la salida de la romería típica, la vigésima, la vigésima, cuarta edición ya. Ahí está la comisión de fiestas 2013, que este año es la encargada de organizarlo todo. Y vemos que ese camión es el de la comisión, digamos, para ir bajando hasta la carretera general y después llegarán hasta la plaza de San Bartolomé. Como les decía al principio de esta retransmisión, se van a partir comida típica y buen vino, como estamos viendo por aquí, y también la música de las parrandas que hoy van a estar aquí con nosotros. Y esta es la parranda protagonista, la ventaud, la parranda anfitriona, que estará con la comisión de fiestas aquí y será pues la encargada también de amenizarnos, además de otros grupos de música, que están voluntarios también, que merecen estar aquí esta tarde, esta tarde noche. Las ocho menos dos minutos, son casi las ocho de la tarde y estamos a punto de salir calle abajo. Vemos ahí que están con los charecos reflectantes, fíjense, con misión 2013 San Bartolo La Galga, que lo pone detrás de los dorsales de los charecos. Los charecos, 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 Ahí escucháis a la parranda veintagos que anoche nos amenizaban en ese encuentro desde la plaza. Estamos intentando grabar la romería lo mejor posible. Fíjense que aquí no cabe ni un alma como les decía antes. Y estamos intentando cubrir esta gran tradición desde cualquier punto posible, más cercano y sobre todo también más popular de aquí, de este barrio de la García. Fíjense, productos de la tierra que se están repartiendo, patones arrugadas que no faltan nunca, buen vino y también huevos duros para comer algo y también para rematar el hambre. Este es el camión que se ha convertido por unas horas en carroza de la Comisión de Fiestas 2013. Y ahí están los coordinadores de la romería encargados y son los que van a vigilar también por la seguridad de la gente y sobre todo también policía local, guanlecimil y los cuerpos y fuerzas de seguridad del municipio que están aquí velando por la seguridad en una romería multitudinaria. Y ahora vamos a intentar escuchar a la parranda ventaúz de Lauro Tava. Eso sí, mientras el camión no avance tanto. Si no nos quieren las chicas, que no nos quieran, que no nos quieran. Viva el compañero y fue la borrachera, y la borrachera. Si no nos quieren las chicas, que no nos quieran, que no nos quieran. Llega el compañero y el hijo y la borrachera, y la borrachera. Amor, 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 a todas horas. Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor, 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 amor a todas horas. Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Por la mañana pufú, al mediodía pufú. Y a sobre la medianoche me tienes cansado de tanto pufú. Por la mañana pufú, al mediodía pufú. Y a sobre la medianoche me tienes cansado de tanto pufú. Y a sobre la medianoche me tienes cansado de tanto pufú. ¡Gracias! 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 La Paranda Ventao está justo delante de esta carroza. Solamente grabaremos las carrozas más importantes debido a que nuestra programación debe ser bastante reducida. Ya lo estáis viendo hay gente que a veces no se pone traje típico por lo menos para que no pase calor, porque claro, estar ahí con ese traje típico todo el día, la verdad es que sería un calor sufocante, estarían pasando. ¡Aquí a la cámara, por favor! Esto es muy tradicional en este barrio de La Galga, que la gente baje así, en camiones que hay abajo. Bueno, comentarles muchísimas cosas. Ya hemos contabilizado por lo menos unas 300 personas, las que se congregan hoy aquí, en esta longuera, que es el lugar donde está partiendo la romería típica de este año. Nos están saliendo las imágenes un poquito movidas, porque no estamos grabando con la cámara en la mano, sino simplemente a través de un trípode. Más gente que llega de todas partes, una romería que está bien acogida por todos. Y los chalecos reflectantes, esas personas que llevan esos chalecos así reflectantes, son los de la gente que va a usar esos dispositivos para la comisión 2013. ¡Viva Sanfanto! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Viva Sanfanto! ¡Viva Sanfanto! ¡Viva Sanfanto! A ver cómo se atreven aquí a Celi Corra. ¡Eh! ¡A cámara! ¡Cámara, cámara, por favor! ¡Apañate como pueda! ¡Poli Butín, vamos, venga! Mira, quiero un poco de poli butín. Salute, ¿quiere un poco de poli butín? ¿Ven? ¿Quién quiere poli butín? ¡Elisa! Pero explícame qué es eso. Mira, poli butín es un jarabe para el estómago. ¿Eso qué es, mi amor? Esto es lo mejor de la casa. ¿Eso es María Prisada, eso, no? No, 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 no. Bueno, aprovechad ahora que nos estáis tocando. ¡Vas a ganar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, mis hijos! ¡Vamos, mis hijos! Fíjense, las patatas arrugadas y la carne en salsa que no puede faltar en una rompería. Esto está bueno, que joder, diablo. No, alentame. ¿Pero desde arriba? Sí. ¿A cuál? Que era alto, rubio. ¡Hola, Dani! ¿Cómo está él? Francisco. No, hombre, que Francisco era gordito. ¿Dónde está Armando con ustedes? ¡Cortoño! ¡Cortoño! ¡Estás campeando! ¡Vamos, sí, ayer! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Y el otro principal! ¡Mondo! ¡Vale! Queremos ver este detalle, esta máquina de chorizo portátil. ¿Esto qué es portátil? ¿Eh? El portátil es la... la... pero son salidas de parrilleras con vegetales. Y lo que acá es el chorizo que también tenéis ahí abajo. ¿Cómo? Sí, tenemos panito, tenemos variedad. Y también las patatas arrugadas. Jordan, tú eres el encargado, habla ahí. ¡Eh, eh, eh! Material en cantidad. Fíjense qué detalle. Estamos aquí, lo podríamos perder. Le chupas a través de una pequeña bombona. La bombona, igual que la... una bombona y gas. ¿Y esto? ¿Tú crees que se podrá comer tan caliente esto? Estás así. Entonces, las arrugadas se comen frías. ¡Sí! 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 Me ha gustado, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues... Nada, que os vaya bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Que esto es tan lindo! ¡Sí! ¡Hola! Hola! ¡La noche la cague, en tu puerta. Pensando que me quería. Ahora sé que no me quieres, dame la mierda que es mía Una vieja en una cuadra, cago un pedo y mato un burro Luego decía que la vieja no tenía fuerza en el culo Hola, hola Hola, hola Hoy es cuando la fiesta es aquí hoy Todo Sí, hoy empieza la Semana Grande de San Cartón Hoy, hoy, hoy Chicos, vamos ahí Bueno, esto en cada romería se reparte más de 5 kilos de comida, por lo menos ¿Qué tal va todo? ¿Comisión? ¿Bien? No, 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 no ISA Bueno, ahí están ya las carrozas de la diecinocuarta romería típica. Ahí ya llegan, para que nos saluden, ¡hola! Ahí están ya las carrozas de esta noche. Ya celebran ahí que han llegado. Ahí están. Esta es la llegada de los magos, señores espectadores. Aquí por fin, en DPS Televisión. ¡Bien! ¡Una de casa! Ahí llegan. ¡Bravo! la llegada de las carrozas aquí en DPS Televisión la parranda venta aquí fíjense algunos de los componentes de la parranda venta saludo a la cámara en esta 24ª Romería Típica ¿cómo estáis? ¿qué tal este camino? ¿bien? muy bien muy bien muy bien ahora bailar un ratito ¿no? la romería vale la pena ¿ahora bailar un ratito, no? un ratito, claro pues venga nos vemos nos dejo seguir hasta luego pues ahora sí que sí esta es la imagen más esperada por todos los espectadores que nos estáis viendo a través del canal internacional esta es la retransmisión de la romería más importante de todas a través de las cámaras a través de las cámaras TVPS Televisión no grababa los romeros ritmo ensordecedor de batucada o mejor dicho de música por todas partes vamos a ver si vemos a la charanda que ya parece estar aquí toda la gente vestida de magos con un recorrido importante ahí está Eduardo el presidente de las fiestas del año pasado ahí estás hola Eduardo estamos en directo ¿cómo estás? ¿qué tal Ani? bien, muy bien ¿qué tal ese camino? muy bueno pues muy bien muchas gracias de un momento a otro empezarán a sonar las orquestas aquí en la plaza de San Bartolomé Apóstol es un evento que estamos contemplando íntegramente por primera vez en nuestra historia y como infinísimos estamos muy orgullosos de nuestra tierra y de nuestro municipio de Santa Llana arraigado a las tradiciones como esta que desde el año 1989 como les he venido contando a lo largo de todo el programa de hoy se viene realizando se viene llevando a cabo una ronería la gente se lo pasa bien se llena la plaza hasta la bandera como siempre miles de jóvenes algunos vestidos con la ropa adecuada que es el traje también también hemos querido transmitirlos a todos un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que no han podido estar hoy aquí y que les mandamos un abrazo y un besazo enorme tan enorme como para por lo menos estar en una retransmisión como esta que les estamos escuchando esta banda que está sonando es la charanga de punta llana que se ha estrenado hoy en la romería típica también lleva muchos meses ensayando desde septiembre del año desde octubre noviembre del año pasado para formarse este pequeño grupo y ahí llega otra carroza más que aún queda que creo que queda aún más no lo sé pero esta es una de las últimas saludo a cámara gracias a cámara hola 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 ¡Vamos! Este es un motor de labrar que llevan esta casa de Buntichicayas, una que vimos desde los años también. Y yo creo, no, pero hay más aún, no solamente han sido estas, sino que han invitado por lo menos movilizarlo. Pero, ya sabéis, todo este equipo técnico que está trabajando, haciendo ese gran esfuerzo para que todo esto funcione, la verdad es que merece la pena. Alegres, contentos, como estamos viendo, no ha habido ningún tipo de problema, no ha habido ningún incidente que haya destacado hasta ahora. Bueno, hola, ¿qué tal este camino? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, coleguita. Hola. ¿Por aquí en Márquez? ¡No, voces! ¿Qué pasa que puede tener el pie? ¡Eh! La carroza que saluda a la cámara inmediatamente. ¡Vamos! Espera, Daniel, espera, espera. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, la hoja! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí están esas neveras que hemos visto también pasar, ¿verdad? Porque, claro, el día es bastante largo para vosotros también, ¿no? Me imagino. Ya somos los últimos y yo creo que ya merece la pena, en honor al santo. Sí. Sí, ¿qué habéis traído? ¿Qué habéis traído? ¿Cervezas fresquitas también? No, tenemos pechuga de pollo también. Sí. Tenemos de todo, bebida, comida, para qué quieran. ¿La habéis repartido? Por supuesto, o sea, aquí todos somos todos. Bueno, evidentemente. O sea, ¿tú te imaginas? ¿Tú has estado más veces en esta romería, no? ¿Han estado más de 700 personas, tú crees, que pueden estar aquí esta noche? La verdad que no sé, porque no he llegado, pero yo, para mí, está para quien quiera venir. Sí. Para aquí todo, para todo. Sí, hasta más, está todo abarrotadísimo de gente. No han venido en la plaza ni que están con el saber venir. Bueno, pues gracias, que disfrutes mucho, ¿eh? Ah, para ti. Venga, chao, hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. No te vayas, te lo pido, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Un aplauso a usted! Ahora sí, señoras y señores, me tengo que despedir de ustedes en nombre de PES Televisión. Ahora pasamos a La Verbena con Sal Saludando y Arena Caliente. Ahora sí que desaparezco de la cámara hasta el próximo 23 de agosto. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana.